Hola, buenos días, bienvenidos a este tutorial en el que os vamos a enseñar de una forma sencilla como grabar juegos de la Xbox 360 con el programa InBurn. Bueno, una vez que lo hemos abierto, le damos a Write in Mac, File from Disk. Bueno, una vez aquí, aquí vemos que está en Write y la única modificación, así que tenemos que hacer es irnos a Tools, Settings, Write y aquí vamos a marcar esta casilla que yo ya la tengo marcada, User Specific, con el número que vamos a poner nosotros, 1913760. Os lo dejaré en la descripción del vídeo, lo copiáis y lo pegáis. Bueno, le damos a OK y lo que tenemos que hacer es irnos aquí para buscar nuestro archivo. Bueno, al buscarlo os saldrá el logotipo del InBurn, como habéis visto. Bueno, y ya cuando esté esto, lo que tenéis que hacer es ponerle la velocidad, que yo os recomiendo 5x o 6x como mucho, yo lo voy a poner a 5. Bueno, en copias 1, aquí tendréis que marcar vuestra grabadora y ya está, únicamente tendréis que dar aquí. Y esperar a que termine, es un proceso que puede tardar más o menos, pero depende del ordenador, rondará entre los 20 minutos, 15-20 minutos. Bueno, esto ha sido todo, ha sido muy sencillo, es únicamente para los que no lo sepáis y bueno, pues para seleccionar las dudas.